Hola a todos, soy El20 y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a ir a la firma de autógrafos de Edison Flores, el Orejas. Vamos a ver si conseguimos el saludo para el canal. Espero que así sea y nos dejen firmar todas las cosas que estamos llevando. Nos invitaron a su cita en la cola. Y en mi escrita en la tienda. No tendrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video. No conseguimos el saludo, pero si lo afirmas. Nos vemos en el próximo. Ya sabes dale me gusta, solo si te gusta. Chau. Mañana se va de viaje a Chincha. Aprovecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!